¡Ságanse para acá! Antes que todo, antes que todo, les quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes, como padres, como ni, como personas que vienen a verificar a sus niños, apoyados solamente a jugar fútbol, nosotros somos una liga de campeonas, vamos empezando, nosotros tratamos de que sus hijos se vengan a divertir solamente nada más. Esta es la primera vez que todos hacemos un torneo de esta índole, son cuatro equipos, pero no importa, no importa, para mí no importa, ¿saben por qué? Porque yo me voy con la satisfacción de que ustedes van contentos a su casa, que les gustó la cosa que hicimos para ustedes. El día de mañana, cuando estos niños sean grandes, esperamos que algún día se acuerden a nosotros como precursores de la enseñanza para que ustedes sigan hacia adelante, para que no sean niños de la calle, para que no hagan la visión y hagan las cosas malas. No hay nada más importante en el mundo como hacer deporte, porque a su padre los apoyan aquí, estando aquí todos los, cada ocho días llevando su profesión. Aránle su ropa, en especial gracias a todos ustedes, tienen que agradecer, con buen comportamiento, con buenas calificaciones. Yo le doy un especial aplauso a todos, a todos los que participaron en la partida, solo se ocurren en el día. Y eso merece más que un trofeo, merece el aplauso de todos, de cada uno de sus padres que vinieron a ver ustedes. Esta es la primera copa que entregamos en esta Liga de Niños, esperamos que todo el rato sea más todavía, ¿ok? Felicidades y somos los primeros campeones de esta Liga de Niños. ¡Gracias! 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 A ver México, ¿quién no ha escuchado un grito lanchazo? Estas las mezclas perfectas son DJ ECHO En Nuevo León se baila la cumbia ¡Cumbia! 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 Como ni a la Habana con mamá que gira a vos Como ni a la Habana con mamá que gira a vos Como ni a la Habana con mamá que gira a vos Como ni a la Habana con mamá que gira a vos Como ni a la Habana con mamá que gira a vos Estas son las mezclas perfectas con DJ Echo Todos con las manos arriba Vamos con las manos arriba Todos con las palmas arriba